Esta es una típica vivienda indígena, ubicada en los límites de la selva Lacandona. Aquí Rita cocina todos los días para sus cuatro hijos, utilizando grandes cantidades de leño. ¿Qué tanto le hace daño el humo? A lo mejor sí, pero ahorita todavía no, tal vez con el tiempo. En el estado de Chiapas, más del 60% de la población indígena está acostumbrada a vivir en medio de una peligrosa nube de humo dentro de sus propias casas. Las mujeres en las comunidades viven 10 años menos que en las zonas urbanas, por usar fogones abiertos y aspirar todo el humo, dióxido y monóxido de carbono, pues que provocan muchas enfermedades. Para tratar de reducir este problema de salud pública, estudiantes y académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas han desarrollado lo que llaman la estufa ecológica. El principal objetivo de una estufa ecológica es expulsar todos los gases tóxicos producidos por la combustión fuera de la vivienda. El segundo objetivo es mitigar la tala de árboles, es decir, utilizar menos leña, ahorra 70% de leña. Parece un dispositivo muy sencillo hecho de madera, pero en su diseño hay más de 10 años de investigación científica de esta institución pública. Lo que hicimos fue usar tres aislantes térmicos. Es un ladrillo que es el que soporta el primer impacto de la alta temperatura de la cámara de combustión. De ahí sigue un material de piedra volcánica que es muy térmico, por lo cual hace que el calor ya no pase hacia la parte exterior. Y el último aislante es la madera. Además, con estas estufas existe la posibilidad de utilizar otro tipo de combustibles como el biogás para reducir aún más la contaminación y el daño a la salud. Y el biogás lo obtenemos con unos biodigestores que utilizan estiércol de cualquier tipo de ganado, de ganado vacuno, de ganado porcino, por ejemplo. Y pues todo es de nuestro entorno natural. El reto es poner esta tecnología mexicana al alcance de quienes más lo necesitan y reducir el uso de leña. Por lo pronto, estos estudiantes ya han donado casi 3.000 estufas ecológicas y le han cambiado la vida a igual número de familias indígenas en la región. Aquí ya nos ayuda bastante con lo de la leña, que es poca leña que se utiliza. También ya no nos enfermamos tanto. Y también aquí ya no se llena de humo. Con imágenes de Pablo Sevilla y Ángel Navarrete, Roberto Domínguez, Azteca Noticias.